¿Habrá puja entre Duque y Santos por la Secretaría de la ONU? Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, también es una fuerte candidata. Cada vez más crecen los rumores de que para el 2026 la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas ONU esté a cargo de un representante latinoamericano, hasta el punto de que varios analistas políticos pongan sobre la mesa los nombres de Iván Duque y Juan Manuel Santos. Según lo ha dado a conocer Noticias RCN al presidente y Nobel de Paz, se le ha visto varias veces en Nueva York, por lo que ante la pregunta del periodista ¿Será candidato? La respuesta del exmandatario fue que no, yo no estoy en ninguna búsqueda para la Secretaría General de la ONU. Felipe Calderón es presidente mexicano durante un importante foro de sostenibilidad global, le preguntaron por una propuesta concreta para enfrentar el cambio climático a lo que respondió que lo mejor sería que Duque se convirtiera en el próximo secretario general de la ONU por la lucha contra el calentamiento global. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, también es una fuerte candidata pues ha estado a cargo de la agencia ONU Mujeres, que promueve la igualdad de género y actualmente es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El único latinoamericano que ha sido secretario de la ONU fue el peruano Javier Pérez de Cuellar entre enero de 1992 y diciembre de 1996 y por Colombia Indalesio Liévano Aguirre fue presidente del 33º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. de la Asamblea General 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 de la Asam